Se tuvo pláticas a finales y inicios de año donde se les pedía un descuento, al menos como mínimo el 50% para poder utilizar este libramiento y que el concesionario viera que su negocio debe ser en volumen, no en cantidad. Hoy por hoy el transporte de carga mueve el 95% de los insumos a nivel nacional.